El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, ha comenzado la rueda de prensa frente a un atril del que han cambiado el nombre de la formación por una pregunta, ¿cambio o continuidad? Dado que el gobierno cuatripartito parece descartarse, Mustafa Berchan abre la puerta a pactar con el Partido Popular. Dice que han sido generosos en sus negociaciones con PSOE, Ciudadanos y Populares en Libertad, pero mañana se reunirán para hablar con Juan José Imbroda de un gobierno de estabilidad para la ciudad. Nosotros estamos pidiendo desde el compromiso de crear una alternativa y desde ser lo más responsable y lo más generoso posible en ceder todo lo que podemos pedir en derecho a la representación y al apoyo electoral que hemos tenido. Somos una formación política que hace dos o tres semanas los ciudadanos nos han dado 8.500 votos, 8.400 y algo. Y por lo tanto nos sitúan la segunda formación política y nos sitúan con todo el crédito de pedir en la alternativa la máxima responsabilidad. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario, hemos empezado a dar máxima generosidad para que se entienda que estamos apostando de forma masiva o de forma máxima en la alternativa. Y si esto no es posible, lo demás ya no se puede cuestionar, ya lo que hay que cuestionar es la gobernabilidad, si se hace desde una estabilidad o no. Mustafa Berchan reconoce que ha estado dispuesto a quitarse de la lista y de presentar a Duny al-Mansuri, número 2 de Coalición por Melilla, como candidata, pero asegura que esa propuesta fue rechazada por la oposición. Otra de las alternativas de la que ha hablado Berchan es la de Paz Velázquez, de Populares en Libertad, como candidata a la presidencia. Aseguran desde Coalición por Melilla que ni Ciudadanos ni PSOE se han expresado sobre esta posibilidad. En cuanto a un gobierno de imbroda en minoría y estar en la oposición, dice Berchan que sería crear un gobierno para chocar con otro y para destrozar al ciudadano. Es que esas cuestiones yo no las entiendo ni creo que lo hagan de los ciudadanos. Un gobierno desde la minoría no es muy sensato. Queremos evitar lo que queremos decir, lo que no queremos decir. Un gobierno para chocar con otro gobierno y en ese choque coger al ciudadano y destrozarlo. Esa es la realidad. ¿Y a quién vamos a destrozar? Al más necesitado. Al que está esperando, pues eso, que haya una renta mínima básica, que haya un nuevo horizonte, que tenga más posibilidades de encontrar un trabajo, que haya más preocupación por sus gestores. Y lo que se invita a hacer, por las circunstancias que se están imponiendo, que todavía no, quedan dos días, es a un choque de formaciones políticas. Un choque de formaciones políticas donde, vuelvo a repetir, saldría muy perjudicada la ciudad de Melilla. Berchan ha anunciado que mañana se reunirá con el presidente en funciones de la ciudad, Juan José Imbroda, y antes de la investidura lo volverá a hacer con PSOE, Ciudadanos y PPL.